¡Ay, profe! Esa fue tu evaluación docente. ¿Cómo te fue? ¡Hola, tini cero brotes! ¡Qué bendición saludarlos! Sí, esto es inteligencia emocional para profes. Prestan atención. Esta es mi evaluación docente. Me fue extremadamente bien. Sin embargo, yo siempre, a final de año, saco un listado con los comentarios y con las observaciones que me hicieron para tener plan de mejora y presta atención a lo que te voy a decir. Mira, para seguir así. Excelente maestro, explica genial, es muy divertido. Le importan mucho los estudiantes sus opiniones. Interesante, nosotros no sabemos quién las hace. Son comentarios de nuestros estudiantes y es muy interesante el ejercicio. El profe sabe mucho de los temas que explica. Después de pandemia, llegó con un conocimiento extra sobre los métodos de clase. Todo lo que hemos hecho en cerebrote y está muy bien. Pero mira por mejorar lo que nos escriben, lo que me escriben a mí personalmente. Era de las clases a las que asistía solo por la asistencia. Porque dentro del aula nunca se aprendía nada. Íbamos a sentarnos. Era de los profesores del núcleo que más se veía perdido. No tenía claro absolutamente nada y siempre nos confundía. Debíamos corroborar la información con cada profesor para medio entender. Era la clase de taller donde se suponía que se realizaba lo más importante, la parte gráfica, y nunca llegué a aprender el monitor para realizar algo. Si bien como persona se destacó el hecho de ir a la universidad, es también aprender cosas relacionadas a la carrera. Y eso nunca pasó. El peor núcleo de la carrera. Eso es de la universidad. Mi evaluación docente es de 4, 6 sobre 5. Es muy buena. Realmente es muy buena. Pero estos elementos dan un golpe fuertísimo. Cada vez que los recibimos, y si a usted le pasa y me entiende con lo que le digo, cada vez que usted y yo nos enfrentamos a un escenario, estamos trabajando con personas y a todas no las podemos tener satisfecho. Nosotros no sabemos quién escribió esto. Entonces no tenemos claro en qué momento esa persona, pues de pronto se pudo sentir delicada para ir a brindarle un mejor servicio y en el mejor de los casos, pues preguntarle en qué podemos mejorar. Esto es un comentario que ellos hacen a manera de evaluación docente. Y la nota es muy buena, pero esto tenemos que mejorarlo. Profe, yo no sé cómo le vaya a usted en la evaluación docente, pero entienda algo que me enseñaron a mí y que en Cerebrote lo estamos transmitiendo. Y se lo decía a Tini hace poco, ¿sí o no, Tini? Sí, 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 cuéntales. Yo le decía a Tini que usted y yo necesitamos tener la suficiente inteligencia emocional para saber si estamos haciendo las cosas bien. No necesitamos que nos elogien, tampoco que nos depriman, tampoco que nos den estos comentarios. Es durísimo, es durísimo. Pero a todos nos pasa. Yo creo que hay uno o dos compañeros a los que conozco que no les han hecho malas observaciones. Al resto, a todos, al menos un estudiante, le deja algún comentario que dice no aprendí nada, lástima el tiempo que paso con este profesor. Y hay personas que al otro lado de la pantalla, cuando están llenando esto, pues se llenan de valor y recrean algunos escenarios de pronto por algún comportamiento que tuvimos, alguna evaluación de pronto mal tomada o cosas así. Eso es una evaluación docente, es lo que los estudiantes hacen y nos dicen a nosotros. ¿Qué tengo que mejorar? Pues de inmediato ir a mirar ese taller a ver qué fue lo que pasó para en venideros semestres, si sigo trabajando con ese grupo y con esos grupos, poder colocar más cosas y tener esa metodología un poco más clara, de pronto fue quien no lo entendió. Y hacer un seguimiento de pronto un poco más acertado. Pero es eso, este es mi documento de evaluación docente y solo se los comparto para que se den cuenta que a todos, a todos, a todos los que le hagan un comentario malo, es para construirnos, no para destruirnos. Y si lo hicieron con maldad, si lo hicieron tirándonos ese anzuelo allá o esa red para hundirnos, pues no vamos a dejar. Porque recuerda que no estás solo, tienes una comunidad de profes. Yo aquí me estoy asincerando, ojalá tú me dejaras saber si a ti te va supremamente bien, me encantaría y si te dijeron algo, pues poder compartir entre nosotros, porque eso es lo que hacemos los profes. Aguantamos estas barridas gigantes y al otro día tenemos que salir. Terminamos semestre académico, ya en próximos meses estaremos dando inicio al nuevo, entonces tengo que reajustar lo que quedó por ahí suelto. Y aquí, ahorita en diciembre vamos a hacer el cierre del año, vamos a hacer cosas muy bonitas desde Cerebrote. Inteligencia emocional, no me puedo caer, no puedo decir, no, no soy profesor porque alguien no lo dijo. Y tampoco me puedo sobreexaltar y decir, soy el mejor profesor del mundo, porque alguien no dijo no. Pero debo saber que mi labor y mi misión es trabajar con gente. Y entender a la gente es entender a la gente. Se llama servicio al cliente. Todo aquí en Cerebrote Profes. Un abrazo. Esa fue mi evaluación. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.